El dirigente de Jóvenes por la Libertad, Alexander Martínez, informó que la juventud de este partido trabaja en la organización de sus estructuras en todos los departamentos del país. Ya se avanzó en los municipios de Matagalpa, Esteli y Nueva Segovia. Yo creo que los jóvenes debemos de jugar un papel importante en esta etapa social y política de Nicaragua. Sobre todo, pues, siempre he dicho que hay diferentes escenarios donde podemos participar e incidir en la política. Pero creo que el escenario o el terreno más importante o más efectivo es desde los partidos políticos. En este caso, desde la juventud de Ciudadanos por la Libertad, lo que estamos tratando de hacer es enfocarnos en dos ejes fundamentales, que es la organización y la formación política. Y creo que en este sentido es importante tener estructuras o núcleos de jóvenes en los 153 municipios del país, pero también jóvenes preparados, jóvenes preparados para formular debates, generar ideas y proponer soluciones adecuadas a las diferentes problemáticas en el país. El proceso de formación que impulsan es sobre el liberalismo, valores políticos de Ciudadanos por la Libertad y la importancia de la participación juvenil en la política. Yo creo que ese es el principal reto. Y sobre todo, digamos, hay que quitarnos esa idea de que los espacios en política son merecidos por el hecho de ser jóvenes. Yo creo que tenemos que trabajar de cara a ocupar esos espacios con formación, con preparación y con el liderazgo necesario. Pues aquí no es por el hecho de ser jóvenes necesitamos tener cuota, sino que es por el hecho de ser jóvenes necesitamos incidir y hacer promover el cambio. Pero sobre todas las cosas, ese es un problema, digamos, y hay que quitar esa mentalidad. Y más bien, hay que verlo con un enfoque de tratar de cómo trabajar con las anteriores generaciones más las nuevas generaciones. O sea, es un trabajo conjunto. No se trata de sacar a alguien porque ya es adulto o porque por X o Y razón, sino que se trata de que trabajemos en conjunto para una mejor organización y un mejor desempeño dentro de la política. Aquí todos somos importantes. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.